Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Seguimos aquí en este programa hoy con William Sánchez en esta segunda etapa conversando con el Dr. Miguel Durán. Miguel, ¿cómo está usted? Para servirle, William. ¿Cuánto gusto? El gusto es mío. Doctor, yo tenía mucho que no lo veía. ¿Dónde usted se mete? Ni tanto, porque si hacemos una comparación entre mi edad y la suya, es un pequeño intervalo. Un chin. Intervalo del tiempo. ¿Verdad que sí? Pero hace unos meses. Doctor, usted tiene una especialidad extraña que se llama citopatología. ¿Qué es eso? Es extraña para ti, William. Para mí, sí. Para el mundo médico, no. No. Pero vamos a definirla un poquito. Sí. La gente conoce más lo que es la patología en sí como concepto. Exacto. ¿Qué es el patólogo? El que se dedica al diagnóstico primordialmente del cáncer o y otra cosa que no lo sea. Perfecto. Vamos a decir, me llega un apéndice, el patólogo verifica si tiene una inflamación aguda, si la cirugía fue correcta. Pero también te puede llegar un apéndice que puede tener un carcinoma. Entonces, la esencia es eso, estudiar y diferenciar. En citopatología es una subespecialidad de la patología que trata de investigar lo mismo, determinación del cáncer, pero en líquidos. Vale decir, secreciones de mama, secreciones orales, peritoneo, líquido donde aparezca el pulmón, vaginal, donde quiera que hay células, puede haber una secreción, puede haber un humor. Y ese humor es lo que nosotros vamos a investigar y a detectar el cáncer. Perfecto. Citopatología. Citopatología. Es una patología, pero específicamente donde hay líquidos. Donde hay células. Donde hay células. Y esas células están nadando en ese líquido. Ok. O sea, pero usted entonces primero fue patólogo. No, no, no. La citopatología es también una especialidad, rama de la patología, pero independiente. Correcto. Ahora, la mayoría de los patólogos también hacen cursos complementarios de citología. Para unar. Yo me dedico solamente a la citopatología, a la determinación del cáncer. Muy bien. En todo lo que son humores de todos los días. ¿Y qué técnica utilizan ustedes para estos fines? La técnica primordial, tanto en patología como en la citopatología, es la técnica del PAP o del Papa Nicolau, que no es más que el apellido de este gran investigador, George Papa Nicolau, francés, que determinó, estudió y aclareció que si teñimos las células, podemos diferenciar este tipo de células y dar un diagnóstico. Muy bien. Entonces, en virtud, y por honor a él, el Papa Nicolau, como es una de las herramientas más importantes y diagnósticas para la detección del cáncer ginecológico, se le dedicó a él. Pero estas tinciones, que están hechas de algas marinas, se utilizan en patología en sentido general. En sentido general. En sentido general. Perfecto. ¿Hay alguna diferencia? La diferencia es que, como dijimos ahorita, que nosotros trabajamos la citopatología, nosotros trabajamos con células sueltas y el patólogo con tejido. Ok. Con tejido. ¿Y siempre van a ser células que se van a analizar? ¿Siempre? No necesariamente. Bueno, hay que definir el concepto de células. Ah, ok. Defíname eso. Para que sea un poquito más amplio. Sí. Por ejemplo, un microorganismo es una célula. Correcto. Pero también es una célula, cualquier, vamos a decir, estructura viviente de cualquier órgano que tenga citoplasma, que acuérdate cuando tú dabas clases de biología, que tenga núcleos. Pero dentro de esto también entran todos los microorganismos. O sea, la utilidad de estas cosas es que yo tanto, después de diagnosticar, vamos a decir, una célula alterada que va al camino de un cáncer, o ya es un cáncer, o está en el proceso, o lo que usted tiene es una simple vaginitis, por ejemplo, o lo que usted tiene es una simple inflamación, o un hongo, o una bacteria cualquiera que le está afectando, y también esa es parte del diagnóstico. Y son células. ¿Qué método utilizan ustedes para la recolección, para fines de estudio? Hay que especificar por campo, hay que especificar por rama. Por ejemplo, lo más útil es, y lo más frecuente es que el ginecólogo tome, muestra vaginal para hacer un papá Nicolau. Lo único que hace es, con una brochita, tomar secreción vaginal, meterla en un potecito y mandárselas a nosotros. Perfecto. Pero puede ser que el, ¿cómo se dice? El odontólogo ve una lesión en la boca, coge un bisturí, hace un raspado, coge ese bisturí, lo mete en un potecito y lo manda a patología. Esas son las técnicas, vamos a decir, de toma de muestras. Puede ser una jeringuilla, un quiste de mama, clavo mi jeringuilla en la mano, que puede ser dirigida incluso por monitoreo computarizado o no. Correcto. Saco mi líquido, lo dejo en la jeringuilla o lo meto en un transporte y lo mando al laboratorio de patología. Perfecto. En fin, pero ya en el laboratorio de patología hay toda una trama, hay todo un componente de equipos y de reactivos para sus estudios. Perfecto. En este trabajo citopatológico, si es la palabra, ¿verdad? Citopatología. Correcto. Citopatólogo. Ah, citopatólogo. ¿Cuáles son, en el caso, digamos, de la mujer, cuáles son los mayores hallazgos? Los mayores hallazgos actualmente, digo actualmente, pero generalmente ha sido así, son las lesiones preliminares o las lesiones precancerosas. No me digas. Precisamente una de las importancias, una de las importancias capital de un Papa Nicolau es precisamente evitar que esa mujer, en el caso de la mujer, pero también el hombre, que esa mujer culmine su vida con un cáncer evitable 100%. Evitable 100%. Simplemente por hacer un Papa Nicolau a tiempo. Simplemente un Papa Nicolau bien tomado. Y a tiempo. Cada año o cada dos años va a su ginecólogo. El ginecólogo te manda esa muestra. Nosotros en el investigador te podemos decir, bueno, usted tiene una lesión. Usted no tiene nada. Usted tiene un proceso infeccioso. Usted tiene un proceso de cambio, que en el agón médico llamamos metaplasia, con inflamatorio. Usted tiene ya un NIC 1, que vamos a traducirlo. Una neoplasia intrapitelial cervical grado 1. Ok. Usted se le cuidó. Viene el año que... No viene. El año que viene o en dos años usted tiene un NIC 2. NIC 3. Calcinoma incito. Calcinoma invasor. Wow. Sangrado, poscoital, síntomas. Voy a médico y tengo cáncer. Ahora, todo eso se evita 100%. ¿Cómo? Bueno, usted va a su médico, hace lo que tiene que hacer, se toma su papá Nicolau y nosotros podemos detectar a diario esas lesiones precancerosas. Para que tú tengas una idea. En esta semana, yo creo que hemos detectado, hoy es jueves, hemos detectado aproximadamente 20 lesiones precancerosas. ¿20? Dentro de mi laboratorio. ¿En cuántos estudios? En alrededor de 1, 200 estudios. O sea, que estamos hablando de 10%. No, estamos hablando de un porciento, de un 6. Ok. 4, 6, que puede subir a 10 dependiendo de la población que tú estás estudiando. Por ejemplo, no es lo mismo las mujeres que van al centro privado donde yo trabajo que las mujeres que van a una a una. Exacto. Generalmente, el per cápita familiar bajo, descuido, tiempo, hacinamiento, pobreza, aumenta ese porciento. Guau. Y, por supuesto, ¿cómo se llama? La multiparidad. La multiparidad. Varias parejas. Alimentación. Alimentación. Higiene. Higiene. Todo eso va acumulando. Entonces, precisamente, las mujeres, nuestras mujeres más pobres, son ellas las que más sufren. Es correcto, entonces, hablar de un 5, un 6%. Sí, un 6%. Porque la población es mixta. Exactamente. Es mixta. Aproximadamente un 6%. Doctor, ¿el Papa Nicolau debería hacerse igual en todas las mujeres, sin importar las edades? Cada dos años, cada un año. En mujeres sexualmente activas, el PAP debe de hacerse, o se aconseja, que se haga anualmente. Correcto. Pero, como te diré, cada mujer es cada mujer. Una mujer que salga en su PAC con un proceso inflamatorio crónico o agudizado, no puede esperar tanto para hacerse un Papa Nicolau. Es correcto. El médico casi siempre le aconsejará un control post-tratamiento. O ella misma, a los 6 meses, debería de acudir a su médico. Ahora bien, si una mujer tiene ya un periodo X, 2 o 3 años haciéndose su Papa Nicolau y todo sale normal, no tiene por qué ir con tanta frecuencia. Dos años para hacerse un Papa Nicolau está bien. Pero, hay algo importante. El virus del papiloma humano es el cofactor más importante para sufrir de cáncer inecológico. Entonces, ¿qué resulta? En un ambiente tan promiscuo como el que nosotros vivimos, un año es importante. Porque, tú bien sabes que las parejas, pues en la pareja puede haber muchísimas cosas que suceden y yo puedo infectar a mi mujer porque salí con alguien por ahí y una mujer que no sale de la iglesia, pero ¿qué pasa? Yo no. Le llevo mi virus y ella no lo sabe. Entonces, por eso, en un ambiente como el que estamos... Pero ese de papilomas hay vacunas, ¿no? Hay vacunas actualmente para papiloma humano. Hay una vacuna tetravalente, hay una vacuna de nueve virus, pero bueno, recordar que no son nueve virus los que afectan el sistema genital. Son alrededor de 50. Pero de esos 50, los más frecuentes y los más cancerosos, vamos a decir así, que puede la paciente termina en eso, y también el hombre, que un día habría que hablar del papá Nicolau en el hombre. ¿Hay papá Nicolau para el hombre? Claro que sí, doctor. Ah. Claro que sí, William. Y más en estos tiempos donde hay promiscuidad de todo tipo. Sí, sí, por supuesto. Entonces, no olvidemos, no sé si aquí se puede hablar. ¿Y en qué consiste el papá Nicolau de los hombres? Hermanos, miren, ¿quién transmite el virus a su mujer? ¿El hombre? Y la mujer también. Y la mujer también. Por tanto, es una transmisión que se comparte. Ok. Si mi mujer sale con lesión de bajo grado por virus de papiloma humano, hay que tratar al hombre. Hay que tratarlo, claro. Por tanto, yo que soy el hombre, tengo el virus en el pene. Tengo que acudir al urologo. Claro. Que es mi médico. Claro, claro. Por tanto, el papá, aunque la técnica varíe, el papá rasurado de lesiones peneanas, tiene que ir también al laboratorio. Wow. Y el hombre también cabe dentro de la vacunación. ¿Y hay un raspado para el hombre? Bueno, claro, sí. El médico urólogo sabe cómo hacerlo. Ah, ok. El médico urlito, comité delicadeza que se hace, se toma las muestras, está viendo las muestras, pero también existen diagnósticos moleculares. Ok. Donde a través de secreciones, semen, se puede determinar, ¿cómo se llama? Genoma de los virus. Ok. Pero lo que te quiero decir es que el cáncer, en este punto de vista que estamos hablando, es de pareja. Es de pareja, claro que sí. Doctor, a mí me dijo alguien una vez, una entrevistada precisamente, que había sufrido de cáncer. Ella aconseja y aconseja y está dando como testimonio, a través de la iglesia, incluso a mujeres, que si la mujer decide ya no tener más hijos, le aconseja que inmediatamente vaya y se saque el útero. No, 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 eso es una exageración. Primero, de seguro que ella no es médico. No, no, para nada. Segundo, que toda la literatura científica sobre eso está clara. Tercero, un órgano sano no hay por qué sacarlo. Se sacan los órganos enfermos. Hablando de este caso de la mujer, por ejemplo, que tiene un útero sano y decide sacarlo, usted va a dejar un hueco en su abdomen, donde todas las estructuras de este abdomen van a querer y van a tener que rellenar ese vacío de un órgano que se sacó, que no debió de sacarse. Pero eso también arrastra un regreso de determinaciones nerviosas, que disminuyen, por ejemplo, la libido. Va a arrastrar cambios posquirúrgicos que no pueden ser beneficiosos. Generalmente, como por ejemplo, adherencias. Casi siempre se van los ovarios. Usted entra en una amenorrea clínica porque le sacaron sus ovarios. A usted se le va a anteceder el periodo menopáusico. Usted va a sufrir de unos calores hormonales que no necesite. Son demasiados riesgos. Entonces, con un diagnóstico como lo tenemos ahora de todo tipo, sonografía pélvica, Papa Nicolau, sangre, laboratorio de todo tipo, no hay por qué tener miedo de tener todos sus órganos ahí y morir con ellos. Doctor, ¿usted es escritor? Sí, como decía mi tío desde chiquito. Desde chiquitico. ¿Cuántos libros he escrito ya? Hemos publicado actualmente ya un libro de poesía, un libro de ensayo sobre la prosa poética de Juan Bosch y una novela indigenista que se llama Los versos de Germán. Y tenemos ya en tablero, vamos a estar en taburete, tenemos ya para el próximo mes, a más tardar dos meses porque ya están en imprenta, otro libro, un libro de narrativa sobre cuentos literarios. ¿Sobre cuentos literarios? Cuentos literarios. ¿Quién era Germao? Germao es una creación del escritor. ¿Del escritor? Sí, es un concepto creado para darle nombre a una diosa ficciosa que es la que domina y es la protagonista de la novela indigenista. Correcto. Entonces Germao tiene un acento precisamente indigenista. Parece como que si verdaderamente fuese una diosa de los indios americanos de nuestro país, pero no, es una creación. Muy bien. Hay un salón creado aquí reciente, bueno, no tan reciente. Sí, ya tiene más de un año. El Dirección, se llama Dirección del Salón Literario de Juan Bosch. Sí, se llama Salón Literario de Juan Bosch. Es una plataforma, uno de los medios de comunicación, donde un servidor apoyado también con otros amigos que les gusta la literatura, pues tratamos de educar en área la literatura. Con temas puntuales sobre lo que es la poesía, sobre lo que es la narrativa, sobre lo que es el teatro, sobre lo que es la música. Para que tú tengas una idea, el salón es un concepto que viene del siglo XVIII, donde en esa época se creó precisamente para hablar de esas cosas, de literatura, de música, de teatro. Pero esto es virtual, ¿verdad? Esto es virtual. Correcto. Y la gente, ¿usted siente que la gente está en eso? Bueno, mira, te digo que todos los días se solicitan para entrar cuatro y cinco personas. Cuatro y cinco. Sí, eso ya pasó. Y eso es totalmente orgánico, porque ahí no hay dinero, inversión en publicidad ni nada. Eso lo hacemos como, yo diría que se hace como una parte personal de gobernar. Y a pesar de todo, que uno cree que la poesía murió, que la literatura, que la gente no lo... No, no, todo lo contrario, es que somos muchos. En realidad hay mucha gente que le gusta la literatura, hay mucha gente que escribe y hay mucha gente que le interesan estos temas. Que dicho sea de paso, son lo que nos dan los verdaderos valores espirituales para nosotros proceder en este mundo tan difícil. ¿Usted es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua? Soy miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, sí, señor. ¿Cuántas palabras hay en la Academia Dominicana, que sean dominicanas, palabras dominicanas? Hay muchas. Bueno, es una pregunta difícil. Hay muchas, pero te diré que hace apenas unos meses se aceptaron más de 300 palabras. ¿Se aceptaron? Sí, dentro del nuevo diccionario de la Real Academia Dominicana de la Lengua. Por si acaso me aceptaron a él, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? No te sé decir. No te sé decir. A Sijun. A Sijun tampoco. Ya esos son dominicanismos que no lo queremos compartir con nadie. Ah, no lo queremos compartir. Sin embargo, uno sale fuera de la República Dominicana y la gente que ha venido a la República Dominicana, una de las primeras palabras que se lleva es el qué es lo que. Qué es lo que, sí. Tú te encuentras con gente en cualquier parte del mundo y te dicen, ¿ustedes son dominicanos? Sí. ¿Y qué es lo que? Sí. Nosotros tenemos un acento especial que nos identifica en todas partes. Sí. Yo incluso critico a aquellos dominicanos que van a pasarse un fin de semana a Puerto Rico y vienen y dicen, oye. Dito, nene. Dito, nene. O que se ve. O que dure un mes de Nueva York y so. No, no, no. Y el otro día vino un tío mío y me dice, ¿dónde está el mapa? Y yo, ¿qué mapa que tú me estás hablando? O sea, se le olvidó el swap. Muy bien. Esferas. Esferas. Es un libro de poema. Con eso fue que me entrené. Lo publicamos hace varios años. ¿Cuántos años tiene ya? Alrededor de cuatro años publicado. Y cuando lo leo ahora, ¿sientes que ha crecido mucho de ahí para acá? Porque eso pasa mucho. ¿Que ha crecido bien el libro? ¿Usted? No, no, claro. Lo que pasa es, yo he crecido más en todos los aspectos del ámbito literario. Porque me inicié con la poesía. Por venir desde chiquito con eso. ¿Alguna poesía de ese libro? ¿Que me acuerda? No, 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 no me pregunto. ¿No se acuerda de ninguna? No me pregunto. Ah, pero usted llega a la inspiración y la vacía y la va tirando ahí. Usted tiene una memoria. No me diga. Además, la poesía que escribimos es una poesía libre. Libre. Tú sabes que la poesía que rima y la cosa tiene como más ventaja para recordar. Correcto. La neumotemia. Pero este tipo de poesía. William Acevedo Fernández. Sí, amiguito. Un amiguito, escritor. Tiene como 14 libros. No, no, no. William es una máquina de producción de libros. Sí. ¿Qué método utiliza usted para escribir? ¿Todavía el método manual o en máquina? Lo uso los dos. Los dos. Los dos. Generalmente, las ideas, uno las escribe primero, hace una especie de borrador. Y después que ya uno tiene la estructura, incluso hasta para hacer una novela, hay que hacer, como cuando tú vas a hacer esta casa, tienes que hacer una ingeniería. Claro. ¿De dónde van las cosas? Y después, entonces, ya la estructura la va llenando, la va llenando hasta que la pase. Pero con las facilidades que tenemos con la computadora, vale decir que la utilizamos mucho. Sin embargo, los manuscritos tienen su valor. Porque a veces uno escribe algo importante y queda, mientras que la computadora se te va. ¿Cómo equilibrar un médico que no se para de estudiar medicina, de ejercer su medicina y al mismo tiempo, tener una vida cotidiana, entre una vida familiar, montar bicicleta, que sé que usted es del team bike, de mountain bike. ¿Cómo equilibrar todo ese tiempo? ¿Qué tiempo le dedica, por ejemplo, a todo el tema literario? Mira, la literatura, bueno, principalmente nosotros vivimos de la medicina. Sí. Hay que leer diario, hay que ir a los congresos, ahora tenemos uno pronto, hay que estar al día. Y además que el trabajo no es más que un congreso diario, porque tú tienes que estar investigando todo el tiempo. Correcto. Pero ¿qué le sucede? Ya los hobbies, uno lo hace en los retazos de tiempo. Por ejemplo, yo me levanto temprano, ya yo a las cinco y media estoy tirado. Muy bien. Yo le dedico a la literatura una o dos horas en la mañana. Muy bien. Los fines de semana son mismos, los sábados son mismos. Quiero decir con eso que le dedico más tiempo a la literatura. Este, el deporte, el deporte, ya en la tardecita, esa hora y media va. Esa es suya. Entonces lo único que hemos hecho en el día es tres horas y media para dedicarme a mí. El resto es dormir, comer y trabajar. Y la familia. Y la familia. ¿Cuántos hijos tienes? Tiene tres hijos. ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo ya un ingeniero de 31 años. Wow. Una médico, odontóloga de 30 años y un carajito de 18 que ahora va a estudiar medicina. ¿Que va a estudiar medicina? Según él. Según él. ¿Tú crees que sale a flote? Está en eso, porque ya está haciendo las ideas y las cosas. ¿Y la esposa? Y la esposa también está en el área de la medicina. Ella es bionerista con una especialidad en química. Ah, porque todo eso está ahí. No, no, todo lo que se... Tú haces un sancocho allá. Hay un sancocho. Y no tiene que echarle nada con tanta química. Y todo el mundo sale a las cinco y media de la mañana. Todo el mundo se está levantando. El buidero. El buidero. El que no se hace ejercicio, se va a trabajar. ¿Y no se han casado ninguno? Dos casados. Dos casados. O sea, usted es abuelo también. Tengo una nieta preciosísima. Qué maravilla, ¿eh? Que salió a su abuelo. ¿Salió a su abuelo? Tú sabes. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. A sus abuelos. Qué bueno poderme encontrar con usted. Después de muchos días que no lo veíamos. Igualmente. Y podemos encontrar con usted. Tener esta conversación muy agradable. Tenemos que hacer otro programa. Tenemos que hacer otro programa. Y déjame te poner. Tenemos que hablar más sobre literatura. Y sobre la importancia que es la educación literaria en la juventud. Sí. Porque lo que estamos viendo es otra cosa. Y es importante. Y aquí hay muchos escritores. Sí, sí. Aquí hay muchos escritores. Mucha gente de valor. Eso es verdad. Puedo mencionar al profesor Rafael Hernández. Tremendo. El ingeniero Abreu, que lo he visto aquí en estos programas. Es excelente. Claro, pues sí. El mismo William que tú mencionaste. William Acevedo Fernández. El licenciado. Aquí hay muchísimos escritores. Sí. Que hay que decirle al pueblo que la vera es culpa. Sí. A Rafael le pedí unos libros. Nunca me lo envió. Estoy guapito con Rafael. Pero yo miraré este programa y ya lo sabré. Si Dios quiere. Señores, a ustedes muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Un programa que yo me he disfrutado muchísimo en el día de hoy. Así que les agradezco. A usted, doctor, también muchas gracias. Y hasta la próxima.